Hola, hace 5 años vivo acá en Comandante Pinar 435, departamento 1105. Bueno, cuando llegué a este departamento yo no me percaté que ahí arriba había un salón de fiestas. De repente comenzaron las fiestas. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿No? Subí, comencé a averiguar qué sucedía. Me interesé por el asunto y era un salón de reuniones, de fiestas para todos los vecinos. Que somos 77. Este salón no tenía ningún tipo de acústica. En tanto cuando se realizaban las fiestas, que podían ser cualquier día de semana, inclusive fines de semana, si podía ser sábado o domingo. Y yo era la más perjudicada o la única perjudicada porque este salón está justo arriba de mi departamento. Arriba. Este salón más o menos debe tener 150 metros. Mi departamento tiene 130. Y este salón está ubicado encima de todo mi departamento. El salón fue construido sin ninguna acústica. Yo hablé con él... Le dirigí cartas notariales al presidente de la Junta para ver si me daba una respuesta a la Junta de Propietarios. No me dio ninguna solución, no me dio ninguna respuesta. Comencé a llamar a Serenazgo, a la policía municipal. Los policías tampoco hacían nada. Inclusive una vez una señora que hizo una fiesta con un cantante, con órgano, le pusieron una multa. La municipalidad me contestó en esa época. Me dijo que la multa se llevaba a cabo y me daba toda la razón. Acá tengo la carta yo. Pero misteriosamente también le mandaron al poco tiempo otra carta a la señora dándole también la razón. Me parece que acá dentro de la municipalidad se manipulan las cosas, ¿no? No sé si esta señora debe tener alguna influencia ahí, ¿no? Dentro de la municipalidad. La cosa es que seguí indagando, yendo a la municipalidad, hablando con la defensoría del vecino y todo esto, porque yo ya había enviado varias cartas a la municipalidad. Vinieron y hicieron una inspectoría, pero ahí quedó tan bien. No pasó nada. Así que por ahí me dijeron, no, tus cartas quedan en el aire. Tienes que abrir un expediente. Para lo cual ya abrimos un expediente, que es el número 918707, en el cual comenzamos a pedirles a los encargados de esto, que son creo la gerencia de fiscalización. La gerencia de fiscalización es el encargado de esto. Le comenzamos a pedir que ellos se encargaran de este asunto. Porque, ¿cuál era la solución? Se supone que yo estoy reclamando un derecho, ¿no? La ley general del ambiente, ¿no? El cual me protege a mí. Yo no puedo vivir teniendo un salón de fiestas, de reuniones, encima de mi departamento. Entonces, ¿para qué está hecha la ley? La municipalidad debería aplicar la ley. Ahora, como la municipalidad inactiva todo esto, tuvimos que ir con mi esposo, fuimos a Obras. En Obras, un empleado muy gentil nos llevó a ver los planos, porque quería saber yo. Por ahí alguien me dijo, esto no tiene ninguna licencia. Y claro, a veces uno peca de ignorante de sus derechos, ¿no? No sabemos nuestros derechos. Cuando voy a ver los planos de este edificio, este edificio no contaba con autorización de licencia de construcción. Claro, porque cuando propagaron para nosotros inscribirnos para comprar este departamento, este edificio costaba de 11 pisos, no de 12. Cuando fue concluido, fue concluido con 12. En el doceavo piso pusieron áreas de parrilla y, no sé, a alguien se le ocurrió hacer un salón de fiestas justo encima de mi departamento. Sin ningún tipo de acústica, ¿no? Yo ya esto se lo he hecho anotar, le he tenido que mandar cartas al gerente de fiscalización, al gerente de Obras, haciendole anotar de que no cuenta con licencia de construcción, que no tiene ninguna acústica. Ya cansado de reclamar, vinieron. Ya hicieron la inspección ocular. Imagínense cuántos años, ¿no? Después de cinco años. Ya vinieron, hicieron la inspección ocular. Ya dijeron de que no tienen ninguna acústica y les han dado, les han mandado, este es el último comunicado que les han mandado a la Junta de Propietarios, que es el presidente, el señor Hernán Ramos Baraneche, ahorita, en este momento, ¿no? Combinándolos a que, dándoles 30 días calendario para cumplir e implementarlo el salón arriba acústico, ¿no? ¿Y lo han cumplido? No, no lo han cumplido. No lo han cumplido. Incluso, inclusive, el presidente de la Junta de Propietarios está haciendo otras obras, como, por ejemplo, pintando las rejas exteriores, pintando el edificio. Ya hizo un contrato para pintar el edificio, interno y externo. Ahora, la Junta de Propietarios es una junta que no quiere inscribirse. No quiere inscribirse los registros públicos en tanto... Creo que de esa forma eluden a... eluden a justicia, ¿no? Eluden a justicia y, bueno, actúan en una forma, pues, ¿no? Un poco ilegal, ¿no? Ilegal. Entonces, este... Ahora, presupuesto hay. Porque arriba, encima justo del Clubhouse, encima del piso 12, hay dos paneles luminosos. Dos paneles luminosos por los cuales les pagan, si no me equivoco, 3.500 dólares. Y nosotros tenemos los balances acá, los balances de la Junta. ¿Los balances? Tenemos los balances donde, mire, ve, acá usted puede ver el balance, ¿no? Está el 30 de abril del 2009, ¿no? Acá está la descomposición del saldo de libro de caja en general. Cuotas de manto del edificio, 7.351. Saldo libro de caja del Clubhouse, de lo que ellos alquilan, porque lo alquilan, 178,61. Se paga un alquiler por usar ese Clubhouse. Saldo general, 7.529. Panel luminoso, saldo del mes anterior, 2.624. Pago panel luminoso, 3.500 dólares. Suman 6.124. Mantenimiento, rejas metálicas exteriores, ahí está, lo que le digo, lo que están haciendo, 316. Saldo en dólares, 5.808.29. ¿No? En conclusión, la municipalidad recién ha hecho caso de tantos mis reclamos, ¿no? Debido a que yo he tenido que estar prácticamente viviendo en la municipalidad, mandándoles muchas cartas, porque si ustedes van y abren el expediente que yo les estoy diciendo, ahí podrán ver todas mis comunicaciones, todos mis reclamos, yendo a entrevistarme, pidiendo por favor que me reciba el gerente de fiscalización, el gerente de obras, que vengan, viviendo prácticamente en la municipalidad, ¿no? No sé si, ahora, también, aparte de la bulla que tengo en este departamento, también tengo problemas porque los baños, por lo mismo que fue construido en forma empírica, los baños los colocaron encima de mis dormitorios, ¿no? En cuanto, cuando a veces, quiero que pase a verlos, en cuanto a veces, cuando hay filtraciones, claro, porque si son, es un salón dedicado a fiestas, quiere decir que los baños son usados, por 50, 60, 60 personas en una noche, ¿no? Puedes ver acá, este es el dormitorio principal, ¿no? Y acá, justo, justo en el foco, ahí puedes ver un halo de, de filtración que hubo, ¿no? ¿No? Un halo de filtración que hubo, porque justo acá, justo acá, en esta parte, está el baño de damas, que es el baño más grande, ¿no? El baño de damas. Este es el dormitorio principal y acá tengo otro dormitorio al otro lado, ¿no? Que yo lo uso como un salón de estudios, también acá, también acá está el otro baño, encima de esto está el otro baño, acá hubo una filtración enorme, 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 bueno, ya le hicimos arreglar, pero fue enorme la filtración, porque el baño se malogró. Ahora, yo tengo entendido que los baños deben de ir en hilera, en un edificio, ¿no? Porque cómo es posible de que los baños estén bombeándose toda la noche, si es que hay una fiesta, ¿no? Los baños deberían ir en hilera, ¿no? O sea, todas las faltas, ¿por qué? Me imagino que por un poco de falta de control de la municipalidad, ¿no? Ahora, no sé si gustábamos a ir arriba para mostrarles el salón que justo está encima de mi departamento. a cómo podrá ver este es todo el salón. Ahí están los paneles luminosos. Ahora, de acá se puede ver. De acá puede ver. Esa ventanita chiquita, ese es el baño. Ahí está la filtración. Ahí está la filtración en la pared. Abajo está mi departamento. ¿Ven? Miren. Se da cuenta. Los baños están al fondo, todo al fondo. Gracias.